Nos desplazamos ahora hasta Santa Ana. Allí, las líneas de media y alta tensión serán revisadas con el objetivo de evitar riesgos en la salud de los vecinos de la zona. Se han tomado las medidas necesarias para que desaparezca la línea eléctrica aérea de 132 kilovatios que cruza el polígono Santa Ana. Parte del trazado pasa a 10 metros del Colegio Miralmonte y a 300 de viviendas de esta zona residencial. Lo que se pretende es la realización de un estudio de alternativas y costes que permitan a los vecinos vivir sin la exposición a esta radiación electromagnética. Un estudio realizado por un doctor de la UBCT confirma que la exposición a ciertos niveles de radiación puede desencadenar enfermedades como la leucemia infantil. La Organización Mundial de la Salud también afirma que esta red podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer si no se pone en marcha una solución. Los vecinos de Santa Ana también piensan lo mismo, quitar esta red eléctrica es la mejor solución. Eso es perjudicial para que esté aquí dentro de la ciudad, del pueblo, yo creo que es así, que sería lo lógico que se quitara, lo socavaran y si no que desapareciera la red eléctrica, que sean todos renovables. Se puede quitar y es factible en un sitio porque en otro no, en el que pasa por encima de un centro escolar y está muy cerca de residencia. No hay necesidad de pasar una línea como la que pasa por aquí, por en medio del parque, ya podrían sacarla por fuera del polígono, no hay ningún problema. La concejal de Infraestructuras, María Luisa Casajud, ha señalado que ya se ha promovido un proyecto que desvíe la línea en ese punto y además ha encargado que se recupile información sobre los lugares del municipio con instalaciones y cableado de alta y media tensión.